Manguitos y manguitas como están? Siempre bienvenidos a un nuevo video Música 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 Amigos como lo estan viendo ahi en el titulo Esto van a decir Juan que rollo contigo El dia de hoy estamos grabando 12 horas Acampando en nuestra casa Oye esa bobo Ese video lo esta grabando el rollo amigos Ahi anda el rollo con flow Mira bobo, que mira bobo Ahi anda el rollo amigos y ese video Pues lo van a ver a su canal, va a estar aca abajo En la descripcion o en el primer comentario Para que lo vean, como lo estan viendo en el titulo El que se duerma pierde amigos Si ustedes van a decir Juan y tu no vas a aguantar Porque tu te duermes muy temprano Solamente estoy grabando porque obviamente Tengo que sacar contenido y aparte Pues porque no quiero dejar solo al rollo Pues grabar esto Eso si es de marica Quédense este video Si les gusta dejen su bonito like Comenten aca abajito cual fue su parte favorita Y compartan este video Que rollo Que rollo de que viejo O sea que nada Llevamos Llevamos apenas Vamos a completar una hora Faltan 5 minutos exactamente Porque nos metimos a las 7 de la tarde Y hace falta solamente 5 minutos Para completar la primer hora De este 12 horas En esta campaña Dije que si iba a venir nuevo contenido Así como este Y mucho mas Así que hermanos Apoyen con su like Compartan Y nos ayudan mucho Interactuando con el video En la pagina de Facebook Compartan nada mas Para tenerlo en su muro Y pues asi Se vaya compartiendo Tenga interaccion Y asi nos ayudan A nosotros A mi hermano Y a mi A nada mas y nada menos Que a completar Para nuestra casa Lo que estamos haciendo Pues viendo videos En Youtube Este Pues distraernos No Asi que amigos Dejen su bonito like Y sigan viendo Ahi están sus cosas del Roy Mantita del Roy Y ahi esta el Roy Fachero Facherito Ay que rica chuleta Ay 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 Esta es la casa de campaña Amigos Esta es mi camita Tengo mi teléfono Mis audífonos Mi aguita Aquí Aquí esta mi aguita Amigos Roy Espero que no te duermo No mejor si Que miedo What the fuck Fue la de Amigos Así se cae Literal Estamos solos No hay nadie en Roy Ok Jajajaja No mas Es que me teledrama Roy Entonces no me voy Estoy entendiendo Bueno Miren 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 Nos corrió esa señora Amigos Amigos No Me como de ilusión Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja 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 Jajaja Te lo juro Por eso yo Me venia corriendo a mi Jajaja Jajaja Jajajaja 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 Pues ya llego la cena Por fin Mi mamá nos hizo unos croissant Tantan chidos Roy O no Pedir la cena Eso se teletaba el video Bueno, pero ahí está la cenita, amigos Eso me prende Hasta ahorita, pues, ya se me quitó el sueño ¿Y tú? Tú ni tienes, ¿verdad? No, pero pues yo sí, amigos, ya tenía Pero ahorita ya, como que ya me aclimaté No sé, ya me acostumbré, pero aquí andamos Bueno, Manguillo, pues Ya son las 11.2 No sé si se llega a ver Llevamos 5 horas, amigos Y ya son las 11.2 Es la hora en la que yo me voy durmiendo La hora que ya me empieza a dar sueño Mis ojos ya los siento cansados Ya se quieren cerrar mis ojos Pero no me quiero dormir, amigos Porque no sé qué travesuras voy a hacer el rol ¿Ya tienes sueño? No, güey, ando viendo videos ¿Cómo te sientes del 1 al 10? Como un 5 No me bajes la luz, güey Estás viendo que soy tirapagola y todo Amigo, pues ya son Creo que 20 para las 2 2 de la madrugada Y acá seguimos Yo la verdad, yo no aguanto, amigos Ya me quiero dormir ¿Cómo andas, Roy? Son 1.36 ¿No tienes sueño? Pues ya, te quedas hasta las 3 Ya quedarían 3 horas nada más Para el reto de 12, ¿verdad? Y pues a ver qué pasa con el Juan Si en el siguiente clip que vean, amigos Ya me hizo algo el Roy Pues es que me dormí Si les grabo todavía Pues es que... ¿Cuál voy a hacer algo? Si te lo hiciera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Like. Vayan a verlo. Gracias.